Muy pero que muy buenas amigas y suscriptores del canal, hoy traemos un bombazo porque Judas Luque va a ir al Poli Deluxe este fin de semana, tristemente ya mostró la patita, ya nos demostró que es una pésima persona, una traidora por la pasta y los dos pocos de salvame muestra la patita, pero sinceramente no esperábamos, no esperábamos que fuera para tanto. La traidora de Ana Luque va a ir al Deluxe solamente a hablar de Olga Moreno, por ende las preguntas van a ser de carácter íntegramente personal, le van a preguntar probablemente por la vida sentimental de Olga Moreno, por su economía, por Antonio David Flores, cuestiones de las que Olga jamás, jamás habla y si habla es para bien, como hizo en el caso de Agustín Etienne, diciendo que está feliz y está contenta y ahora viene esta mujer a revolver la mugre. Sinceramente no es nueva la decepción que muchos sentimos con Ana Luque, pero parece que le dolió muchísimo las publicaciones que hizo en Instagram, Olga Moreno, que desde el día de ayer, ahora ya se borraron muchas porque pasaron las 24 horas, pero desde el día de ayer viene posteando imágenes con amigos, también con Marta López, que sabemos que es del universo de Sálvame, pero aún así Olga la estima como una amiga más, a diferencia de Ana Luque y Evelyn que resultaron ser unas traidoras. Incluso Evelyn fue a Sálvame porque le gusta este mundillo y también quedó retratada, pero obviamente al haber estado en supervivientes, Ana Luque tiene un poco más de repercusión y es un poco más tomada en cuenta. Aquí también vemos a Olga con su familia mostrándonos de que está muy tranquila, pero sinceramente lo de Ana Luque nos deja a todos conmocionados. Vamos a ver qué andan diciendo por Twitter porque la noticia está corriendo como la pólvora. Aquí podemos ver que nuestra amiga tuitera Mimis, a ver qué se me corrió, pone que va a estar efectivamente Ana Luque en el poli de Lutz. Aquí podemos ver incluso la imagen promocional que está usando Sálvame para querer crear controversia. Vamos a ver qué más está hablando. Aquí tenemos el video donde Ana Luque le dice a Terelu Campos y a la otra conductora de Sálvame que ella va a volver solamente si le invitan de nuevo, ella va a volver a hablar más. Eso lo dejó muy claro. Incluso lo dijo a Terelu Campos que hay que atreverse a hablarle así a la hija de María Teresa, pero parece que no solo va a volver a Sálvame sino que va a volver al Deluxe. Un Deluxe donde también va a estar Alba Carrillo por enésima vez, pero bueno, más allá de eso, aquí podemos ver a Olga, que está con sus amigas, no le importa sinceramente, pero a ver, obviamente a Olga no le importa lo que está haciendo actualmente Ana Luque, pero sí hay que decirlo que es muy bajo lo que va a ir a hacer en el Deluxe porque sabemos que le van a preguntar cosas de Antonio David, sabemos que le van a preguntar cosas de Rocío Flores, cosas de las cuales, Olga, estoy seguro que no le interesaría hablar bajo ninguna circunstancia y esta mujer va a ir a revolver esa mierda. A mí me encanta como esta mujer dice que ella está intentando, ella quiso hablar, a ver, la vez que vos hiciste la exclusiva en la revista Lecturas tirándole mierda a Olga Moreno, automáticamente perdiste su amistad, perdiste su amistad, no hay otra opción ni otro escaparate, simplemente perdiste la amistad de Olga Moreno porque como, sabiendo que Olga es una persona sensible, sensible, sabiendo que Olga no le gustan los meollos ni el salseo en general. ¿Cómo vas a ir a la principal revista enemiga a hablar mal de Olga, de su familia, de Antonio David, o incluso nombrar a Marta Riesco? Es una falta de respeto en toda regla lo que esta mujer hizo y lo que esta mujer está haciendo, traicionando la amistad de quien supo ser su amiga durante muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, de esta manera, simplemente como vemos en esta imagen, por los focos de esa ánima. Incluso, miren acá lo que dice, barbaridades, ¿no? Como Olga se creía la reina de la casa, pensaba que nunca la iban a despreciar como la están despreciando. Yo me gustaría que me pudierais ver la cara porque yo sinceramente no entiendo, no entiendo a qué se refiere esta mujer. A ver, ¿quién demostró ego? Ana Luque, Evelyn, Rocío Carrasco, María Patiño, entre otras. Yo nunca la vi a Olga Moreno hacerse la egocéntrica, creerse que nunca la iban a dejar, etcétera, etcétera. Olga Moreno sufrió muchísimo, Olga Moreno no pudo salir de su casa, Olga Moreno estuvo con depresión. Y las cosas que dice Ana Luque en estas palabras tan despectivas, tan traicioneras, ¿no? A ver, para mí Ana Luque no es una persona muy inteligente y no porque esté todo el día, I love you, I love you, te quiero, porque a mí la gente enérgica me gusta muchísimo. La gente enérgica suelen ser personas muy especiales, ¿no? Pero Ana Luque es la típica persona enérgica y falsa, es una persona falsa, una persona en la que no se puede confiar, no sé, de esas personas que simplemente son horribles. Acá tenemos a Evelyn, otra traidora más y al canto. Sinceramente yo estoy sin palabras tanto con esta persona, con Evelyn, traidora. Y recordad que Evelyn ha pasado por los canales de YouTube de nuestros amigos, ha pasado por el canal de YouTube de Javi Oliveira, ha pasado por el canal de YouTube de Karifan, de Averon Turna, quien sabe tener muy buena relación y contacto directo con Olga Moreno, de Enrique García, ha pasado por muchos canales de YouTube y ahora la vemos en Sálvame Hablando Mal de Olga Moreno. ¿Cómo cambian las cosas en tan solo un par de semanas? No, sinceramente no nos vamos a poner a ver qué habla Sálvame de Olga Moreno porque no me interesa en absoluto, no me interesa en absoluto. En todo caso interesan estas imágenes que vemos aquí. Que comparten de hola con sus amigas, feliz, contenta, ¿no? Vamos a verlas un poco más grandes por aquí. Hola le dejan claro a Analuke y a Evelyn que no las necesita, que ella ya tiene su círculo, que ella ya tiene sus amistades, pero sobre todo hay una cosa que estas personas nunca van a poder tener, que es el cariño de la gente, ¿no? Tanto Evelyn como Analuke ya son traidoras, son gente que no valen la pena y por ende van a tener esa marca, ¿no? Ese desprecio por parte de la audiencia durante muchísimo tiempo. Por parte de la Marea Azul, que ya sabemos de qué pata cojean estas personas, pero también de la Marea Futsia. Porque la Marea Futsia no va a recibir con los brazos abiertos a estas personas tan traicioneras. Por ende, se van a quedar sin el pan y sin la torta como le pasó a Marta Riesco, por ejemplo. Sin mucho más que leer, nos vemos en la siguiente noticia y que tengas un excelente día o una excelente noche. Hasta la próxima.